Una misión de especialistas ambientales del Banco Mundial sostiene un encuentro con representantes del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena para continuar afianzando los lazos de trabajo en la conservación de los bosques en nuestro país. Los objetivos de la reunión es revisar el avance del proyecto de Nicaragua para reducir la deforestación y la degradación. Están estableciendo una estrategia nacional y un programa nacional de reducción de emisiones en la costa caribe. El objetivo es revisar cuáles son los avances del equipo de Marena con INAFOR y con sus otros socios en la reducción de la deforestación como el MEDCA, como el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de la Costa Caribe y también el INETER en los planes que tienen para avanzar en el diseño de la estrategia y del programa. Bueno, esta misión técnica es una revisión de todo el programa de reducción de emisiones que el programa Enderred está desarrollando en la costa caribe. El objetivo de esta revisión es ajustar o terminar de ajustar el documento y todos los documentos que están alineados al programa a fin de que Nicaragua pueda acceder a una plataforma internacional de recursos por hasta 55 millones de dólares. Estos son pagos por resultados que estarían recibiendo nuestros comunitarios o dueños de bosques. La misión está programada para cuatro días aproximadamente, iniciando el día de hoy y finaliza el día jueves 28. Los temas a abordar son prácticamente temas de salvaguarda, que son los nuevos estándares del marco social y ambiental que el Banco Mundial exige para los programas y proyectos de esta naturaleza, así como el plan de distribución de beneficios, que es un documento muy importante que vamos a estar desarrollando una vez tengamos ya los acuerdos por pago por resultados. En este sentido, el buen gobierno de Nicaragua, a través del Marena, desarrolla el Programa Nacional de Deforestación y Degradación Evitada, lo que permite, con la participación de todas y todos los actores nacionales, unir esfuerzos para conservar nuestras reservas naturales, los bosques. Ahorita tenemos para la costa caribe un programa de reducción de emisiones que se va a someter al FCPF, que es precisamente para contribuir a un pago por la reducción de emisiones que se va a trabajar con productores de la zona, más bien con las comunidades indígenas y productores agropecuarios que circundan áreas como las zonas de amortiguamiento de las reservas. Y esa estrategia nacional, lo más importante, es que marca una ruta de implementación con metas concretas de reducción de emisiones y también de aumento de área para la cobertura forestal y cómo esa preparación se va haciendo también bajo un diálogo intersectorial. Para los comunitarios la importancia es alta porque eventualmente ellos tendrían que tener beneficios de participar en la reducción de la deforestación a través de actividades concretas como, por ejemplo, el manejo forestal comunitario sostenible o, por ejemplo, el establecimiento de sistemas agroforestales o silvopastoriles, entre otras cosas. La reforestación, la restauración, el manejo de aumentar la cobertura forestal en general. Las comunidades se pueden beneficiar directamente de actividades como esa, como ya lo hacen algunas en Nicaragua y hay muchos ejemplos en el mundo también de los que se podría aprender. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.